Suspiraban lo mismo los dos Y hoy son parte de una lluvia lejos No te confundas, no sirve el rencor Son espasmos después del adiós Pones canciones tristes para sentirte mejor La esencia es más visible del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Tal vez colmaban la necesidad Pero hay vacíos que no pueden llenar No conocían la profundidad Hasta que un día no vio para más Quedabas esperando Vejos que no volverán Brotando entre rechazos El mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Separarse de la especie No es soberbia, es amor No es soberbia, es amor No es soberbia, es amor Poder decir adiós Flaca, no me claves Tus puñales, por la espalda Tan profundo, no me duerme No me hacienda Lejos, en el centro de la tierra Las traveses del amor Donde estaban quedados Entre no me olvides Me dejé nuestros abriles Olvidados En el fondo del placard En el cuarto de invitados Eran tiempos dorados Un pasado mejor Aunque casi me equivoco Y te digo poco a poco No me mientas, no me dudas La verdad, no te quedes callada No levantes la voz Y me pidas perdón Aunque casi te confieso Que también he sido un perro compañero Un perro ideal Que aprendió a ladrar Y a volver al hogar Y a volver al hogar Para poder comer Flaca, no me claves Tus puñales, por la espalda En toman en el profundo De mi difícil En el cielo De mi querido Amén. Gracias por ver el video. 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 Personalmente creo Personalmente creo La locura 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las calles parecen desiertas, Carmencita se fue de viaje y quizás nunca más la vea. Yo mirando por la ventana, el asfalto brillando perlas, los lugares que frecuentaba no me atraen ni me interesan. Y aunque hoy no estás, fui planificando una y otra vez amores lejanos. Y aunque hoy no estás, te abro mis brazos y yo me quedaré aquí esperando. Música 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 Ya no hay fábulas en la ciudad de la Murián Me verás caer, como un ave de pereza Me verás caer, sobre terrazas desiertas Te desnudaré, por las calles azules Me refugiaré, antes que todos despierten Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarme bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Un hombre alado, extraña la tierra Me verás volar, por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy Con la luz del sol Se derriten mis alas Solo encuentro en la oscuridad Lo que me une con la ciudad de la furia Me verás caer, como una flecha salvaje Me verás caer, entre buenos fugaces Buenos Aires Se ve tan susceptible Ese destino de furia es Lo que en sus ganas transiste A ver, grandes Lo que en sus ganas transiste 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 Un hombre al amor Prefiere la noche Prefiere esta noche Un hombre al amor 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 Chau, Buenos Aires Qué linda que sos Les quiero presentar a mil muchachas Que de Barranquilla me hacen ver en la voz De la cabellera del alma del gol María Mateno en el barco De la capital federal Juan Absatz En voz En voz De guitarra De la ciudad de Santa Fe En la batería Nuestro lindito Balmer De los santos lugares La tierra Que vio nacer a sábado Criado, guagua y leche Bici de feche La ciudad de Rosario El maestro Chiquísimo, Olivero Gracias Celeste Gracias Pavi Gracias Charly Gracias Luis Gracias Mercedes Gracias por acompañarnos En todo este tiempo precioso Que hoy encarnó aquí en esta noche maravillosa Las cosas siguen vendiendo Y siguen vivas La ciudad de Rosario Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hoy te busqué en la rima que duerme con todas las palabras Si algo cayé es porque entendí todo menos la distancia Desordené a que los tuyos van a hacerme aparecer Un día más, un día más Arriba el sol, abajo el reflejo De cómo estás ya mi alma Ya estás aquí y el paso que dimos Es causa y es efecto Cruza el amor que yo cruzaré los dedos Gracias por venir Gracias por venir Adorable puente Se ha creado entre los dos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama y los viajantes se van a atrasar Gracias por ver el video Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama y los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama y los viajantes se van a atrasar No te peines en la cama y los viajantes se van a atrasar No te peines en la cama y los viajantes se van a atrasar No te peines en la cama y los viajantes se van a atrasar Es como la fiebre cuando quema Si la luz te arrastras Llegar a un sitio final ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por ti Será por todo lo que Fuimos hasta el amanecer Desde el monte que abrazo Camino sigue floral Calmará las lluvias que desierto Poner alma en las manos Tratando de descubrir Que será de nuestro cuerpo alado Será por ti, será por ti Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Será por ti, será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Será por ti, será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Hasta el amanecer No hay primeras luces del día Buen día, buen día Buen día, primeros silencios Buen día Buen día, extraños asuntos de nariz y garganta Buen día, extraños asuntos de nariz y garganta Buen día, extraños asuntos de nariz y garganta Buen día, nariz estancada de coro de español Buen día, extraños asuntos de nariz y garganta Buen día, extraños asuntos de nariz y garganta Buen día, extraños asuntos de nariz y garganta Miro tranquilamente las luces de la mañana Voy a darme cuenta que voy a naufragarme Y perdíme y a vivir mis horarios imposibles El tiempo viene envuelto en plástico final Tomarme con calma lo que haga falta tomarme Aunque me traten reventado de hoy estar Voy a vivir como quiera el resto del día Extraños asuntos de nariz y garganta Traños asuntos de nariz y garganta Ajustos de nariz y garganta Vengan a uploading sus mandatos Con el camino de la laéma Centro de nariz y garganta El día de dormir cuando se me dé la gana El día de ser el único habitante del planeta El día de adiós para siempre intentar ser distinto El día de mañana envuelto en plástico fin Buen día y voy a seguir escribiendo canciones Buen día, primeras luces del día celeste El cielo de la mañana, algo derrumido El tiempo viene envuelto en plástico fin El tiempo viene envuelto en plástico fin Es el viento que viene envuelto en plástico fin Solo aquí, sentado sin saber qué hacer Yo sé que tú estás con él y no te besas por mí ¿Cómo tendré palabras que decir? Tal vez un beso para hablarte a ti Un sueño que aún no morir Y en la mañana espero Un corazón sincero Que solo busca libertad Yo solo quiero olvidar lo que ha sucedido por ti Es difícil olvidarte Si tú estás con él y no te besas por ti Solo aquí, sentado sin saber qué hacer Yo sé que tú estás con él y no te besas por ti Puedo perder paradas que lucí Tal vez un beso para hablar De a ti Un sueño que aún no morir Y en la mañana espero Un corazón sincero Que solo busca libertad Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte Si tú estás aquí Yo quiero olvidar lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte Si tú estás aquí Si tú estás aquí A ti No Ya No Ni Y en la mañana espero un corazón sincero, que solo busca libertad, yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti. ¿Por qué? Es difícil olvidarte si tú estás aquí, yo quiero olvidar lo que he sufrido por ti. ¿Por qué? Es difícil olvidarte si tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. A veces es ponerse un disfraz, como resignarse a no creer. Con la mente atada, a que nada va a cambiar. A veces es no ver ni escuchar, como para no enloquecer. En la oscuridad misma, el cuarto en soledad. Y veo enfrente un abismo, un pozo del tiempo, una copa extraña. Sé que ahora voy a beberla, entrar en su efecto, que siempre me engaña. Pero el sol es solo una llama, la tierra es una pantalla. Y nosotros solo figuras, que pasan y que se esfuman. A veces un impulso inicial, provoca la inercia y va a romper con la movilidad misma. Cualquier acto de fe, puedo ser mejor, más eficaz. Decidido como lo fui ayer para ir a búscarte y dar una vuelta más. Es creer de un final bien preciso, con fecha y hora, lugar y circunstancia. Darse el lujo de los inmortales, que al paso del tiempo no dan importancia. Y nosotros solo figuras, que pasan y que se esfuman. Y nosotros solo figuras, que pasan y que se esfuman. Y nosotros solo figuras, que pasan y que se esfuman. Y nosotros solo figuras, que pasan y que se esfuman. Y os succeeded. Yo he esperado... Me respondieron que en la vida hay que aceptar. A ver usted. Oro 로 que no es la noche. Oro que que no me mamá. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser. ¡Oh! Debo haber estado dando pasos al costado Paralizado por el miedo de saber la verdad Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado Pero encontramos una nueva forma de hablar Quiero escucharlos cantar mucho más fuerte Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Y es el momento que todo comienza de vuelta Y mi corazón está alerta y el tuyo también De todo ese tiempo prohibido me sirve de muerto ¿Para qué? Para no volver Para no volver Para no volver A caer ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Lucy! Un aplauso fuerte a Tours De cualquier modo que te toques tan bien De cualquier modo que te toques tan mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Y es el momento que todo comienza de vuelta Y mi corazón está alerta y el tuyo también Y todo este tiempo prohibido me sirve de muerto Y todo este tiempo prohibido me sirve de muerto A ver ustedes Para no volver 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 A caer A ver las palmas todos arriba Ya me estoy agotando No hay tanto caminar Hace dos horas que ando Detrás de un poco de días Sigo dando vueltas solo Y me digo Otra no hay Parezco un alienado Nena Aunque no sabe Dónde está ¡A la luz! ¡Dile! Yo quiero mi pedazo ¿Por qué no me lo da? Si yo ya puse plata Y el pedazo no está Yo quiero mi pedazo ¿Por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata Y el pedazo Y el pedazo no está Un pacto para vivir Un pacto para vivir Odiándonos a la sol Revolviendo más En los restos De un amor Con un camino recto A la desesperación Desenlace en un cuento De terror Seis años así Escapando mismo lugar Con mi fantasía Buscando otro cuerpo Buscando otro cuerpo Otra voz Fui consumiendo infiernos Para salir de vos Intoxicado No loco Y sin humor Oh 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 Si hoy te tuviera aquí Cuando hago esta canción Me sentiría raro No tengo sueño Mi panza vibra Tuve un golpe energético Milagro y resurrección Y eso que estaba Tienso y Bajo control El poder siempre manda Si para tenerte aquí Habría que maltratarte No puedo hacerlo No puedo hacerlo Sos mi Dios Te veo Te veo Te veo Me sonrojo Y tiemblo Que idiota Que idiota Que idiota Te hace el amor Y hoy Y hoy quiero dar Y hoy quiero dar Para vivir Para vivir Para vivir Un pacto Para vivir 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 Una tipa rapaz Como te gusta Como te gusta A vos Esa tipa Vino a consolarte Un poco de amor Un poco de amor Francés No muerde Su lengua No No es sincera Pero Te gusta Oír el a Oíre el a Es una linda ración Con un defecto Con uno Dos Y es un cóctel que no se mezcla solo Quiere si quiere más Ya no la engatusas Es una copa de lo mejor Cuando se ríe Quiere si quiere más Ya no la engatusas Es una copa de lo mejor Cuando se ríe El lujo es vulgaridad Dijo y me conquistó Y es una copa de lo mejor Y es una copa de lo mejor Estoy buscando una palabra Busco un nombre a través del tiempo Cruzco un ancla que me amarre Que me tenga y me deje quieto Siempre viví como un extraño Que cuando pasa va dando miedo Pidiendo al sol que me responda Esta pregunta que vengo haciendo Que me conteste Lo que yo quiero Saber quién soy Será que soy un fantasma Solo un alma que está suelta Desde siempre dando vueltas Que toda la eternidad Será por eso mi vida Que estás triste y que yo te envía Y cuando quiero abrazar Y cuando quiero abrazar Solo te puedo fijar Estoy buscando algún camino Que me muestre que estoy volviendo Busco un cuerpo que descanse Y que guarda este sentimiento Y que guarda este sentimiento También le pregunté a la luna Si sabe quién guarda este secreto Y a las estrellas que respondan Esta pregunta que vengo haciendo Que me conteste Lo que yo quiero Saber quién soy Será que soy un fantasma Solo un alma que está suelta Desde siempre dando vueltas Por toda la eternidad Será por eso mi vida Que estás triste y que yo te envía Y cuando quiero abrazarte Yo no te quiero contar No te quiero contar No te quiero contar No te quiero contar Será por eso mi vida Que soy un alma perdida Esperando volver a casa Y a tu lado descansar 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 Para vos, Reina Si alguna vez no me vuelven a ver Porque a mí como a todos se me olvida Algo va a quedar adentro tuyo siempre Algo que yo te dejé alguna vez No importa si no venís conmigo Este viaje es mejor hacerlo solo Yo te voy a recordar todos los días Porque un amor así nunca se olvida Yo seguiría por todas partes y volvería a la ciudad Si me das otra oportunidad De volver a empezar mejor que antes Quiero darte cada uno de mis instantes Nunca más voy a mentir de nuevo Porque no voy a olvidarte nunca más Gracias García Hermano mío Gracias por cuidarme Por hacerme de nuevo No voy a olvidar eso nunca más Y volvería por todas partes para encontrarte Y preguntarte si me das otra oportunidad Va a ser mejor que te empiece a olvidar Porque queda mucho tiempo por delante Algo quedará adentro tuyo siempre Algo que yo te dejé alguna vez Porque no voy a olvidarte nunca más Porque yo no voy a olvidarte nunca más Algo va a quedar adentro tuyo siempre Porque no voy a olvidarte nunca más No debemos de pensar Que ahora es diferente A mil momentos como este Quedan en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Más la lógica del mundo No se ha dividido Y al futuro tan incierto No se ha preocupado Una vez los dos pensamos Hay que separarse Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Más deshicimos las maletas Más deshicimos las maletas No me das amor No me das amor No me das amor Más deshicimos las maletas No me das amor No me das amor Más deshicimos las maletas No me das amor 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 Más deshicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, me das amor, me das amor Me das amor Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, me das amor Me das amor Tú, me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, me das la fuerza que se necesita para no marchar En un país de mudos se escucha un gran silencio No se percibe que algo va a pasar Detrás de lo sublime se esconde un nuevo engendro que derramaba Sobre la ciudad Adrenalina desalmada abre grietas honda Nada recicla esta contención El choque no se puede evitar Está tan contenido que se hace invisible y es lava hirviendo abajo de tu hogar Jadea de alegría Apenas huele sangre y no se conforma con la cocina Muy lejos del mar Muy lejos del mar Se enciende otra sal Y crecen sus ojos Como un destello que no te deja dormir Hambre de perro fiero Oliendo tu dulzura Y cuando está caliente Muerde la yugula Mata porque quiere morir Pero no sabe cómo No quiere ser feliz Ni quiere descansar Mira a donde deja la basura El amor explota Nadie está a salvo de la locura Perro amor te explota Música Muy lejos del mar Se enciende otra sal Y crecen sus ojos Como un destello que no te deja dormir El amor explota Perro con hambre Perro con bolas El amor explota El amor al lado que mete bala El amor explota Un amor perro no se controla El amor explota 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 Muerte, muerte Muerte en la yugular Pero lo que nadra Pero lo que nadra Lo muerde Lo muerde Si no lo deja Lo que nadra Lo muerde Lo muerde Si no lo deja La flota La flota, flota El amor explota Música 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 Música